y aquí pues continuando el vídeo es azuchi azuchi y un gatito un gatito bueno continuamos con el vídeo aquí no pueden ver a la casa y vamos caminando ya llevamos la mitad de la de la cuesta vamos en bajada como pueden ver otra cuesta silla y vamos rumbo a la 64 street y russell avenue pero todavía estamos en mosquets aquí aquí vamos caminando estoy filmando haciendo más palabras aquí como podemos ver ya vamos bajando terminamos la bajada ahora vamos a llegar a lo planito a los planos y una moto loco y llegamos a maurice avenue maurice avenue si está caliente está caliente hoy pleno otoño y otros años atrás para esta fecha época época muy frío pero este año está bien bien diferente el clima jardín de niños pero aquí no tenemos pero aquí no tenemos ajá ahora hace el cambio ya el torito lleva calor se acaba de quitar la la camisa de cuello de tortuga manga larga porque le dio calor es que ese calor es que ese calor es yo me viene con short y un y un suetercito y si me dio me dio calor aquí estamos ya en la escuela cruzando la escuela rumbo a casa oh si aquí en camino a good side vamos por un vecindario y la escuela y la escuela que no limpian el gobierno viene y cobran impuestos a uno pero no los ponen a trabajar a la gente venir a barrer aquí en la escuela que está un basural para cobrar impuestos son buenos bueno cambiando de tema seguimos caminando para la casa y aquí hace un poquito de vientecito vayan a sacarlo y rumbo a casa aquí como pueden ver que hay árboles que todavía el otoño no les ha llegado está como el tiempo ha cambiado días calentitos días muy fríos entonces las hojas de los árboles ellos como que y creen que están en verano todavía aquí todavía los árboles llenos de llenos de de hojas miren como pueden ver el vecindario y vamos a cruzar la luz está en para nosotros maurice avenue estamos hasta llegar a russell avenue la siguiente y el torito va pero con una velocidad y jalando el carrito con las chelas miren aquí el otoño manifestado ve que bonito aquí estamos en garfield avenue garfield avenue ajá como pueden ver ahí garfield avenue miren las lechugas miren las lechugas los siembro los tomates las dalias muy bonito muy bonito como pueden ver como se puede apreciar como se puede apreciar y aquí estamos en garfield avenue torito espérame que vas bien veloz aquí estamos ya en la 67 y garfield avenue con la 67 street miren los rosales torito torito miren que bonito los rosales y allá está aquí un chilito nopalito ve y nopalitos ve los nopalitos que bonito que bonito siembran aquí brañito ajá y aquí ya cruzamos garfield avenue vamos rumbo a queen's boulevard ya cruzando queen's boulevard estamos cerca de casa pero torito va como a 30 millas por hora miren los chayotes los patastes en nueva york mírenlos esto no se ve todos los días los patastes en nueva york wow so wow los taxis amarillos de nueva york de la ciudad de new york city manhattan y aquí cruzando un oigan los pajaritos wow so wow muy bonito vecindario será 50 avenida gente limpiando podando los dueños de casa torito allá va aquí todavía está la decoración de halloween yo igual la voy a dejar hasta el fin de semana lunes torito y yo decoramos navidad porque ya compramos los adornitos solo falta que el torito me compre las luces de rosca el dijo que me las iba a comprar pero bueno será hasta que cuando eche agua a la nube miren aquí las flores de otoño que son muy lindas una flor muy típica para esta fecha para estas fechas de otoño de halloween ahí como pueden ver esto está todo en su esplendor el otoño un bonito un bonito video un bonito video aquí vamos una rosa aquí hay mucha hierba santa ve sábila rosas tomates muy bonito aquí los árboles torito va ya torito me dejó atrás botado vamos en la 48 avenida y como pueden ver miren que hay árboles verdes todavía están así como confusos por las temperaturas una ardilla ahí miren una ardilla una ardilla bambú y allá va el torito una tarde muy bonita zona 1 y 3 de la tarde del día sábado sábado 6 de noviembre 2022 aquí como pueden ver aquí miren ya llegamos a Queens Boulevard estamos a unos pasos de llegar a la casa Tori vamos a Dollar Tree si Dollar Tree para la casa porque así compramos la 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 fruta su fruta y tres cositas más y para la casa aquí estamos ya llegando a Queens Boulevard pero Torito hizo un ligero desvío para ir a al Dollar Tree una tienda de que venden las cosas más cómodas que en el supermercado y las bodegas o pulperías como le llamen aquí en Ohio vamos aquí ya estamos cerca de la casa donde vivimos nosotros un poquito cerca y seguimos nuestro recorrido como dice el Torito seguimos nuestro recorrido mira ahí sale una buena casa y ese solar está perdido ahí mira donde está esos arbolitos ahí sale una buena casa para alguien que necesite un un lugarcito para vivir aquí está el Expressway ajá este es el Expressway aquí vamos Torito no es peligroso ir por aquí un carro que nos vaya a agarrar porque vamos a ya saliera el Expressway me da medio me da miedo 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 mire ese árbol todavía el otoño no lo ha no le he llegado es que las temperaturas hoy en día están muy para la naturaleza hay árboles que se confunden que creen que todavía es verano por el calentito que les da mira allá va el bus miradito el Q18 que nos lleva a la casa y aquí es un parquecito donde Tori hizo un descanso aquí Tori ha hecho un descanso aquí están las margaritas este parquecito allá está el Expressway y aquí están las margaritas muy bellas no 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 usted abra una yo no abra una refresquese vienen heladitas creo el Torito abriendo el tesoro que fuimos a comprar oh salieron buenas ¿están frías? sí fuimos a comprar cervecita que a él le gusta mucho sus cervecitas a él y aquí estamos en el parque el parque estamos en este parque con el Torito allá a fondo hace hoy un sol humedad calor estamos como tipo de verano muchas personas ahorita en los patios están haciendo barbacoa ahí se ve que tiene una barbacoa que está encendiendo y aquí estamos pues con el Torito mira Torito la camisa que tú me regalaste mira mira aquí con el Torito estamos con el Torito un saludo Torito para la gente de España para Chile y aquí como puede ver hermana estamos en el parque del este se llama Laurel Hill Laurel Hill la calle esta esquina se llama Laurel Hill Laurel de Laurel aquí un un monumento monumento dice Edward J. Lenz y aquí pues como puede ver pues esto es el Queens Boulevard allá al fondo Queens Boulevard y el parque y esta esquinita se llama Laurel Hill Laurel Hill muy bonito muy bonito el lugar ahí pueden ver al Torito sacando foto Torito deleitándose con una chelita y allá al fondo el Expressway que viene de Brooklyn de Manhattan de Manhattan y Brooklyn vienen esos vehículos y por aquí siguen para Brooklyn y siguen para para la ciudad aquí una diversidad de árboles esta es una acacia una acacia si este es un árbol de acacia muy bonito bonito el parquecito Torito el parquecito de Lauren y ahí está la bandera de los United States of America God bless America bueno como pueden ver aquí estamos ahí va pasando un camión equipo pesado grande y ven mucha gente anda como que estamos en verano ajá de veranito si y entonces bueno aquí yo les voy a cerrar este precioso video que hemos tomado con mucho cariño Torito se despide el Torito bye chao también me despido yo adiós y hasta pronto hasta pronto para todos ustedes adiós chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!